Cultura, arte y tradición fueron parte de los escenarios vividos en este desfile, en conmemoración al Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío. Los jóvenes aquí están demostrando un poquito de nuestra cultura, de ese fundador, ¿verdad?, del modernismo. Y para nosotros Darío representa a nivel internacional y a nivel nacional cultura, la cultura representa al Príncipe de las Letras Castellanas, prácticamente es la cultura nicaragüense, nuestro Rubén es un orgullo patrio. Bueno, Rubén Darío nosotros nos representa en muchos ámbitos, ¿verdad?, tanto cultural que nos insta, ¿verdad?, a seguir su cultura, a promover más la cultura en Granada. Sus trabajos literarios son fuentes de inspiración. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Actividades como esta se desarrollaron en otros municipios del país. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8.